Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por Fundesem Business School y Acuola Business Education. Hoy es 12 de mayo, les habla Isabel Ortega y hoy en el webinar vamos a hablar de contratación mercantil internacional en época de coronavirus. Todos sabemos que cerrar una operación comercial y más en el ámbito internacional conlleva una serie de mecanismos y de riesgos que exigen la mejor cobertura jurídica. El éxito de cualquier operación comercial suele ir de la mano de un buen planteamiento contractual. Pero tenemos que tener en cuenta que en el ámbito internacional las situaciones estructurales difieren bastante de las relaciones que en el ámbito interno. Hoy en día es todo mucho más complejo con la situación que se ha presentado con el COVID-19. Para hablar de suspensión, de cumplimiento del contrato, de incumplimiento, de resolución, para todo esto contamos hoy con Alfonso Ortega. Bienvenido Alfonso, pero permitidme que antes de presentaros a Alfonso y de comenzar la ponencia os comente un poco cuáles van a ser las reglas del juego. La ponencia va a tener una duración entre 30 y 40 minutos durante la ponencia y una vez que finalice podéis formular preguntas. Lo que os pedimos es que las preguntas se hagan por el bloque de preguntas y respuestas, no por el chat. El chat sí que lo podéis utilizar, pero utilizar para saludar o si queréis subir alguna idea o subís algún link, pero todas las preguntas a través del bloque de preguntas y respuestas. Una vez que finalice Alfonso lo que es la ponencia pues procederemos a leerlas y él las irá contestando. Muy bien, pues dicho esto paso a presentaros a Alfonso Ortegao. Alfonso es doctor en Derecho Internacional Privado en la Universidad Miguel Hernández de Elche, es vicedecano de grado en Derecho en esta universidad y es el director también del Observatorio Provincial de la Inmigración dentro de la provincia de Alicante. Socio director de COEX International Trade, es una consultora que está especializada en internacional, en contacto internacional, comercio exterior, protección de datos e internacionalización de la empresa. Y además es consejero académico del despacho de abogados Araía Asociados, que tiene sede, bueno, es destinado también a internacionalización, tiene su sede principal en Alicante pero luego delegaciones en Murcia, Madrid y en Beijing, en China. Así que bienvenido Alfonso a esta tarde, gracias por compartirla con nosotros, bienvenidos a todos ustedes también, gracias a todos vosotros por conectados al webinar y damos con la ponencia. Vamos a ver, la idea de este webinar es algo muy sencillo, es que reflexionemos de una forma bastante distendida acerca de una problemática que, bueno, pues en la actualidad desgraciadamente nos atañe, ¿no? Y son los efectos en los contratos mercantiles internacionales que el coronavirus, el COVID-19, pues en la actualidad puede producir, ¿no? Básicamente mi idea es tratar de responder a dos preguntas, ¿no? Plantearos dos preguntas y tratar de dar algunas respuestas. A partir de ahí, lo que sí que me gustaría y yo creo que la riqueza que pueda tener este webinar pasará por ello, lo que quiero es que planteéis cualquier duda, cualquier cuestión que tengáis, comentarios, sugerencias, etcétera, y que a través del debate podamos resolverlo, ¿no? Esto no quiero que se convierta en una ponencia académica, en una conferencia académica, en la medida en que no lo es, ¿no? Bien, las dos preguntas de partida que yo me hago y que os hago a todos vosotros y a todas vosotras son las siguientes, una muy general, ¿no? Es decir, ¿por qué hoy en día es importante la contratación para las empresas? ¿Por qué, de alguna manera, debéis de, en vuestra hoja de ruta o en la hoja de ruta de las empresas hay que incorporar la cultura de la contratación internacional, ¿no? ¿Por qué es necesaria esa planificación jurídica a nivel internacional? Y, de lo general, pasaremos a lo particular cuando reflexionemos en torno a las consecuencias que el COVID-19 puede tener para contratos mercantiles internacionales que están en marcha, ¿no? Bueno, en relación a la primera pregunta, yo creo que toda operación de comercio internacional, como decía Isabel en la presentación, al final exige de una planificación jurídica, ¿no? Yo creo que hoy en día es esencial contar con un equipo jurídico experto en temas legales que, a la hora de internacionalizar una empresa, nos ayude a minimizar riesgos, nos ayude a impedir o, si queréis, a aminorar la inseguridad jurídica que un mundo, como es el actual, se plantea, ¿no? Tenéis que pensar que nos movemos en un mundo en el que hay más de 150 derechos en vigor, vigentes, ¿no? Derechos con mayúsculas. Hay más de 240 estados con sus propios derechos, ¿no? Y, de alguna manera, en ocasiones nos podemos encontrar con contradicciones, controversias entre ellos, ¿no? De alguna manera, el contrato, la contratación internacional, lo que nos va a ayudar, más que a definir en un documento cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes, yo creo que al final se trata de un mecanismo de prevención de riesgos. Una adecuada redacción de un contrato, el huir de la cultura del copiar y pegar, ¿no? Una adecuada redacción nos va a ayudar a solventar muchos problemas en caso de litigio. Y un caso de litigio puede ser, en la actualidad, la situación de pandemia en la que nos vemos inmersos, ¿no? Pensar que el contrato, el contrato del tipo que sea, compra-venta, agencia-distribución, joint venture, franquicia, al final no deja de ser sino una prueba de vida de la relación entre las partes. Si no existe esa prueba de vida, evidentemente, en situaciones como la actual en la que nos encontramos, va a resultar más complejo el poder llegar a un consenso, a un acuerdo, a buscar el equilibrio o a reequilibrar las posiciones de las partes contratantes. Luego vaya por delante que todos aquellos que tengan contratos internacionales ya redactados, bien redactados, insisto, no es una cuestión de copiar y pegar, sino copiar, pegar y adaptar, ¿no? Y adaptar a la propia realidad de cada empresa, pues de alguna manera va a ser mucho más sencillo, dentro de la dificultad que conlleva la situación actual en la que nos encontramos, para poder resolver conflictos como puede ser el del COVID-19, ¿no? La segunda pregunta que yo os hacía, luego si queréis podemos profundizar un poco más en cómo deben ser esos contratos internacionales y cómo debemos construir esos contratos internacionales o cuáles son las reglas básicas, ¿no? Partiendo de la compra-venta internacional de mercaderías y a partir de ahí, bueno, pues acudiendo a los contratos de agencia, distribución, etcétera, ¿no? La segunda pregunta que yo os lanzaba es cómo puede afectar el COVID-19 a los contratos que están ya suscritos por las empresas. La idea de base, y quiero que esto es importante que lo tengáis en cuenta, mirad, no tenemos una receta que nos sirva absolutamente para resolver cualquier problema que en la actualidad exista para la contratación mercantil internacional. Hay que estar al caso concreto. Hay que estar al caso concreto y estudiar cada uno de los casos para poder comprobar si realmente, si realmente podemos suspender un contrato, podemos resolver un contrato, podemos en definitiva, como os decía, buscar el equilibrio entre las partes contratantes. Porque no podéis perder de vista que hay tres principios de base, tres reglas, a mi modo de ver, sobre las que se sustentan los contratos mercantiles internacionales ya suscritos, es decir, tres principios de base en contratación internacional. El primero de ellos, lo habréis escuchado en alguna ocasión, es el principio de pacta sum servanda. Es una expresión latina que lo que significa es que los pactos se firman para ser cumplidos. Uno tiene que ser consciente de que lo que está en el papel obliga, vincula, exige. No podemos asumir obligaciones que luego no vayamos a cumplir. No podemos comprometernos en un contrato de compraventa internacional de mercaderías a un plazo de entrega X y luego entregar la mercancía más tarde. No podemos comprometernos a realizar el pago del precio de una determinada manera y luego no poder cumplir con esa forma de pago. Los contratos se firman para ser cumplidos. Lo que está en el papel obliga, vincula, exige a las partes. Digo lo que está en el papel, pero es muy importante que tengáis en cuenta que la contratación internacional descansa sobre el principio de la libertad de forma. Es decir, no se exige una forma concreta para la contratación internacional. Es muy habitual cuando yo le pregunto a las empresas con las que trabajo, desde la spin-off que tengo en la Universidad Miguel Hernández Delche, desde COEX, les pregunto firmáis contratos, gran parte de ellas me dicen, no, no firmamos contratos. Digo, eso no es posible. Porque seguro que cuando tú vendes una mercancía y te van a pagar por ella, tú le has presentado una factura. O le has presentado un presupuesto y luego eso ha derivado una factura pro forma y eso, en definitiva, en una factura comercial. Sí, facturamos, sí, pero no firmamos contratos, me dicen. No, es que la factura es un contrato. La factura es esa prueba de vida de la relación contractual entre las partes. Lo que ocurre es que, en muchas ocasiones, una factura, un presupuesto, una pro forma, se nos va a quedar, si me permitir la expresión, muy corta para poder regular los derechos y las obligaciones de las partes, para poder mitigar esa inseguridad jurídica de la que yo os hablaba hace un rato. Luego, pacta, es un servanda. Los contratos los firmamos para cumplirlos. Lo hayamos firmado por escrito o el contrato se haya realizado de cualquier otra forma. Porque la libertad de forma en contratación internacional, convenio de bienes en 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías, en el artículo 11, habla de ello. Los contratos no exigen, de compraventa internacional de mercaderías, no exigen una determinada forma. ¿Un contrato verbal es válido? ¿Es recomendable? Evidentemente no, pero es perfectamente válido, ¿no? Incluso se permite la utilización de medios de comunicación que permitan el registro duradero de la información. Estamos hablando de un convenio del año 80, ya incluso se estaba pensando, sin pensar en ello, en un intercambio de correos electrónicos como una forma de contratación o de prueba de vida de esa contratación entre empresas. El segundo principio de base que no debéis olvidar es el de la buena fe. Bien, esto lo habéis escuchado en muchas ocasiones, ¿no? Es que tenemos que actuar de buena fe. Es que las partes tienen que actuar de buena fe. Las partes lo que deben, de alguna manera, es tratar de, bueno, evitar, evitar, ponerse en una posición que no sea la de la otra parte. Bueno, yo lo de la buena fe contractual tenéis que tomarlo con cierta, con cierta prudencia, ¿de acuerdo? Precisamente, la contratación internacional, para mí, es el fiel reflejo a un principio que más que el de buena fe, el de la buena fe, es el de la mala fe. Es decir, las partes, al final, lo que tienen que pensar es que un contrato, en definitiva, está articulado para que las partes lo cumplan, pero si no lo cumplen, el contrato te tiene que servir como un mecanismo para poder mitigar ese incumplimiento. Luego, siempre tenemos que pensar que la otra parte incumplirá. Le mandaremos la mercancía y no nos pagará por ello. Contrataremos el servicio, contrataremos la compra de una determinada mercancía y no recibiremos el servicio, no recibiremos la mercancía. Utilicemos el contrato y algunos otros mecanismos para poder adelantarnos ante ese posible incumplimiento del contrato, pensando que todo el mundo es malo y que, de alguna manera, no va a cumplir con lo que está estipulado. Evidentemente, el contrato tendrá que ir acompañado de otros mecanismos. Evidentemente, un buen medio de pago o cobro internacional, suscribir, en su caso, una póliza de seguro, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir, de alguna manera, pensando en que la otra parte incumplirá para actuar de una forma preventiva. Insisto, el contrato internacional no deja de ser un mecanismo de cobertura de riesgos, un mecanismo de prevención de riesgos. Y el tercer principio que debéis de recordar en este contexto del COVID-19 en el que nos encontramos es el de la conservación de los contratos. Es decir, tenemos que hacer siempre una interpretación adecuada del contrato para que éste pueda producir efectos. No podemos interpretarlo de una forma no adecuada, no podemos interpretarlo de una forma subjetiva. La interpretación de un contrato, del tipo que sea, y me sirve no solo para la contratación mercantil internacional, sino para la contratación mercantil doméstica también, para la nacional, tiene que ser interpretado de una forma objetiva. Habréis escuchado, estoy seguro, en estos momentos, que el COVID-19 se puede plantear o es, en la práctica, una causa de fuerza mayor o que incluso puede articular una cláusula propia del derecho romano, ¿no? La del rebus in instantibus, ¿no? Es decir, de alguna manera se trata de justificar que en caso de una pandemia como es el COVID-19 podemos tratar de evitar el cumplimiento de lo que ya está pactado. O podemos, de alguna manera, relajar lo que ya hemos acordado. Bien, esto hay que matizarlo, ¿no? La primera cuestión. ¿Entendemos que el COVID-19 es un supuesto en contratación mercantil internacional de fuerza mayor? Bueno, tenéis que valorarlo, como os decía, desde un punto de vista siempre objetivo. O sea, no me sirve, por ejemplo, la insolvencia de una de las partes contratantes como la justificación, en situaciones de COVID-19, como la justificación adecuada para incumplir el contrato. Evidentemente, hablar de causa de fuerza mayor para incumplir con las obligaciones derivadas del contrato suscrito implica que de una manera definitiva o de una manera transitoria, es decir, temporalmente, uno no puede cumplir con su obligación. Lo que tenemos que valorar desde un punto de vista, insisto, objetivo, es si ese incumplimiento tardío o ese incumplimiento definitivo de la obligación lo que hace es frustrar el contrato o no. Porque si no frustra el contrato, podemos perfectamente adoptar mecanismos para suspenderlo, relajarlo de alguna manera y continuar con el mismo. Por ejemplo, no basta con decir que yo compro algo por internet como consumidor y que si la empresa se compromete vendedora a entregarme la mercancía en un plazo de siete días laborables, si lo hace en ocho, nueve, diez o en doce, está incumpliendo el contrato y quiero que me devuelva el dinero y además me indemnice por ello. Mire usted, una situación como es el COVID-19 es una causa de fuerza mayor objetiva que permite un retraso o un cierto retraso en las entregas de los productos que se compren por internet. Por ejemplo, sería una causa de fuerza mayor también en la situación en la que nos encontramos la imposibilidad de prestar servicios que se hayan contratado antes de la declaración del estado de alarma, pero servicios que no sean considerados por el Real Decreto Ley por el que se declara el estado de alarma en España, por el que no hayan sido declarados servicios esenciales. Hasta que no se levante el estado de alarma, yo no podré prestar ese servicio que usted me había contratado previamente a la declaración del mismo. Eso es una causa de fuerza mayor. En definitiva, es una cuestión objetiva, 100% objetiva. No podemos valorarlo desde un punto de vista subjetivo. Bien, la segunda cuestión importante, lo habréis escuchado como os decía, es que el COVID-19 permite en contratación mercantil nacional o internacional acudir a esa expresión latina del rebus sic estantibus. Es decir, algo así como, la traducción sería algo así como, estando así las cosas, pues vamos a relajar el cumplimiento del contrato. Si por un lado hemos dicho que pacta sunt servanda, los contratos se firman para ser cumplidos, y por otro lado estamos diciendo que, estando así las cosas, pues podemos relajar el cumplimiento, entendemos que el COVID-19 es una causa de suspensión, es una causa de resolución de un contrato. Bueno, yo creo que lo que tenéis que tener muy presente, igual que os he dicho que hay que ir al caso concreto, a pesar de que nos vamos a encontrar en un contexto como es el actual en el que se va a generalizar el uso de esta cláusula de suspensión o de resolución de los contratos, yo creo que hay que hacer una interpretación siempre restrictiva. Es decir, lo que no podemos, lo que no podemos es interpretar de una forma general o de una forma genérica la cláusula del rebus inc estantibus, entendiendo que por el simple hecho de que nos encontremos en una situación declarada de pandemia, tenemos que suspender el contrato, hay que resolver el contrato, devuélvame usted el dinero. Os pongo un ejemplo real de esta misma semana, empresa española que le vende una maquinaria para trabajar el mármol a una empresa en Guatemala. La mercancía llega perfectamente antes incluso de ser declarado el estado de alarma en territorio español y antes de declararse la pandemia, en este caso en Guatemala, la empresa guatemalteca había pagado perfectamente de forma anticipada, salvo una pequeña cantidad, pero mínima en relación con lo que suponía la operación absolutamente todo y hace cuatro días le llega un burofaz de los abogados de la empresa guatemalteca a la empresa española diciéndole que lo que quieren es resolver el contrato porque nos encontramos en situación de COVID-19 y lógicamente es una causa que le permite relajar el cumplimiento del principio de pacta subservanda. Bueno, la respuesta que la he formulado yo esta misma mañana no en representación de la empresa alicantina es muy sencilla. Mire usted, la entrega de las mercancías se había producido antes de la declaración del estado de alarma, antes de la pandemia. No cabe entonces que una de las partes que ha cumplido, cumpliendo totalmente con sus prestaciones, incluso la otra parte también, porque había pagado pues prácticamente el 95% del valor de la mercancía. No cabe ahora buscar la resolución del contrato, anclándonos en la situación del COVID-19. No se puede justificar una falta de pago o una resolución de un contrato sobre la base del COVID-19 cuando una de las partes ya cumplió, entregando la mercancía o prestando el servicio. Lo que cabe bajo esa idea de la causa de fuerza mayor que supone y trabajando el principio de buena fe es buscar un reequilibrio, como os decía, de las posiciones de las partes contratantes. Lo que sí que cabe es, bueno, yo te entregué la mercancía, te presté el servicio, lo que vamos a hacer va a ser, bueno, concederte un plazo suplementario para proceder al pago. O lo que vamos a hacer es, la mercancía ya la tienes, voy a hacerte un pequeño descuento que a ti te permita, de alguna manera, pues obtener algo de liquidez y poder seguir funcionando. Pero en ningún caso creo que la respuesta debe ser, amparándose en el COVID-19, en el coronavirus, como una causa justificativa, la resolución del contrato de una manera taxativa y que suponga la devolución de la mercancía, por ejemplo, no, o la devolución del precio cuando la mercancía ya se ha entregado. En el caso que os decía de Guatemala, incluso el abogado de la empresa guatemalteca me decía, bueno, me devuelve usted el dinero y la máquina la tiene usted aquí en Guatemala, venga usted a recogerla cuando quiera. Pues mire, ni voy a ir a recogerla ni le voy a devolver el dinero, ¿no? Es decir, y aún así me debe usted el 5% que se lo voy a tener que reclamar, ¿no? Sí que es cierto que en determinados contratos es posible, es posible que el coronavirus nos permita relajar el cumplimiento de ciertas obligaciones. Caso, por ejemplo, del contrato de agencia comercial internacional o en el caso, por ejemplo, del contrato de distribución comercial internacional, ¿no? En el caso del contrato de distribución comercial internacional, que no deja de ser la distribución comercial un contrato de compra-venta en exclusiva, una de las obligaciones fundamentales que establecen las partes concedente y distribuidor, perdón, una de las obligaciones principales es exigirle al distribuidor alcanzar, cumplir con un objetivo de compra concreto. Un objetivo de compra por temporada, un objetivo de compra por anualidad, en definitiva cumplimiento de un objetivo de compra durante un tiempo X. Bueno, en ese contrato de distribución comercial, si nos encontramos en una situación de COVID-19 en el que durante dos meses ha sido imposible el poder revender los productos que el distribuidor le ha comprado al concedente, pensar, por ejemplo, en los concesionarios de automóviles, ¿no?, que llevan sin poder trabajar de cara al público desde el pasado 14 de marzo en España, ¿no? Bueno, perfectamente podemos reequilibrar las posiciones de las partes relajando, renegociando ese objetivo de compra. Y en ningún caso el incumplimiento del objetivo de compra que estaba pactado antes de la situación de COVID-19 entre las partes, podemos llegar a entender que va a estar presente, que va a ser operativo para proceder a la rescisión, por ejemplo, del contrato, cuando a final de temporada o a final de año, pues el distribuidor no haya podido alcanzarlo, en la medida en que ha estado, pues, dos, tres, X meses sin poder revender los productos del concedente. Lo mismo no puede pasar en un contrato de agencia comercial internacional. En un contrato de agencia, vosotros sabéis que es fundamental, en esa posición que hay entre la empresa y el agente, el mandante, también llamado mandante, porque es el que manda, el que da las instrucciones a la gente o representante, es fundamental que se le exija a la gente, a cambio de la remuneración que se haya pactado, representada en una comisión, una cantidad fija o en un sistema combinado, a cambio de esa remuneración se pacta la exigencia del cumplimiento de ciertas obligaciones. Por ejemplo, sector del calzado, pues, el alcanzar un volumen de venta en ese territorio que se le ha dado en exclusividad o no a la gente, X, o en otros sectores, el suscribir X número de nuevos clientes durante la anualidad concreta, o en otros sectores, el, por ejemplo, realizar visitas profesionales para hacer potenciales clientes. Bueno, pues, está claro que en una situación como la actual del COVID-19, esos objetivos, esas obligaciones adquiridas por el agente, consensuadas entre empresario y agente, se pueden relajar, se pueden relajar en la medida en que la situación en la que nos encontramos, de una forma objetiva, nos lleva a entender que es bastante difícil que se puedan alcanzar. Pero en todo caso, en todo caso, siempre, siempre, tenemos que pensar que tienen que tratarse de entender, o debemos de entender que el COVID-19 no deja de ser un hecho imprevisible. Y para poder suspender o resolver de una forma definitiva un contrato mercantil internacional, tenemos que entender que el COVID-19 provoca, provoca un desequilibrio entre las partes contratantes. Obliga a que una de las partes, una o varias de las obligaciones que haya adquirido, le suponga su cumplimiento una situación extremadamente onerosa. Es en ese momento donde activamos la cláusula del rebus sic estantibus, entendiendo cómo, bueno, el contrato lo firmamos para cumplirlo, pero estando así las cosas, debemos de relajar. En todo caso, siempre lo ideal es ir por caso, ir al caso concreto, hacer un estudio pormenorizado sin ninguna duda, y sobre todo, acudir y consultar a profesionales del derecho. No lanzaros a la rescisión de contratos, a las bravas, porque eso en la práctica nos puede provocar situaciones difíciles de luego revertirlas. Pensar, y con esto voy concluyendo antes de abrir el debate, no, que el COVID-19, desde el punto de vista jurídico internacional, debemos entenderlo como una alteración extraordinaria e imprevisible. ¿Una alteración extraordinaria e imprevisible para qué? Para, o que provoca qué? Provoca una desproporción entre las prestaciones de las partes, provocando esa desproporción entre las prestaciones de las partes, lo que en definitiva se consigue es una ruptura del equilibrio entre dichas prestaciones. Cuando ya hay un equilibrio contractual, cuando ya se rompe el principio del win to win, cuando una de las partes se encuentra en esa posición de desequilibrio, es cuando nosotros tenemos que actuar y buscar el reequilibrio, buscando soluciones que no pasen necesariamente por la resolución del contrato. Esa es la última solución. ¿De acuerdo? En todo caso, como os decía, será necesario en muchas ocasiones, para no tener que llegar a la resolución definitiva, suspender temporalmente el contrato. Buscar una suspensión temporal del mismo, que las partes se puedan rearmar y una vez que las partes vuelvan a encontrar una posición de equilibrio, entonces de nuevo activar los derechos y obligaciones entre las partes. No necesariamente el COVID-19, debemos entender qué implica una suspensión del contrato. Y nada más, con todo esto me pongo a vuestra disposición para resolveros cualquier duda, atender cualquier comentario, sugerencia, en fin, lo que consideréis oportuno. Muy bien, muchas gracias Alfonso. A ver, resumiendo un poco, tres principios, la libertad contractual, pero con sensatez, la buena fe, pero con prudencia, siempre teniendo en cuenta la mala fe que puede haber en la parte contraria, y tercer principio, conservación del contrato, que es una buena interpretación, que permita una buena interpretación objetiva, que respecto al COVID-19, pues provoca desequilibrio, pero también en virtud de la buena fe, hay que tener en cuenta la situación compleja en la que se puede encontrar cada una de las partes. Muy bien, muchas gracias. Voy a hacerte alguna pregunta y así vamos completando un poco más el webinar. A ver, cuando tenemos un conflicto en contratación mercantil, ¿tú, la resolución de las controversias, ¿qué darías prioridad a la vía judicial o la resolución a través del arbitraje? Bueno, a ver, sobre todo tenemos primero que tener claro qué significa cada cosa, es decir, nos encontramos con dos mecanismos totalmente diferentes para poder resolver un conflicto derivado del incumplimiento de la interpretación de un contrato internacional. Una cosa es la vía judicial, acudir a los juzgados y tribunales de un Estado concreto, porque no hay una jurisdicción internacional que pueda resolver cualquier conflicto privado internacional. Y otra cosa bien diferente es acudir a una corte de arbitraje. Una corte de arbitraje, generalmente son cortes de arbitraje institucionales, vamos a un arbitraje institucional, sin ir más lejos, la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio de Alicante o la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio de Murcia. Son, en definitiva, particulares con conocimientos sobre la materia concreta que van a resolver el conflicto, generalmente de una forma mucho más rápida y siempre desde una forma, por así decirlo, mucho más profesional. ¿Por qué? Porque se suele decir que el arbitraje frente a la vía judicial presenta una serie de virtudes, la rapidez, la eficacia y sobre todo la confianza. Claro, eso nos llevaría a que todos, de entrada, nos iríamos al arbitraje. ¿De acuerdo? Pero esto es una verdad media. Primero, porque el arbitraje, la utilización por parte de las empresas en comercio internacional es muy escasa. Las empresas no suelen incluir en sus contratos cláusulas de arbitraje. No suelen llegar a acuerdos de arbitraje. Es evidente que tú tienes dos momentos para poder acudir al arbitraje, bien antes de que surja el conflicto, incluyendo una cláusula de arbitraje en el propio contrato, bien una vez que ha surgido el conflicto, acudiendo y pactando, haciendo una especie de paréntesis en el conflicto entre las partes y acudiendo a la vía arbitral. Es difícil que en segunda instancia ocurra porque el conflicto ya está instalado entre las partes. Lo normal es que la cláusula de arbitraje se incorpore en el contrato. Pero es que en la práctica nos encontramos con contratos y yo os puedo asegurar que llevo casi 20 años leyendo, negociando, rescindiendo contratos internacionales donde ni tan siquiera se incluyen cláusulas de resolución en vía judicial. Cosa que es un peligro, es un riesgo. Y hemos dicho hace un momento que el contrato no deja de ser un mecanismo de prevención de riesgos. El que tú, en un contrato internacional o nacional, mercantil, doméstico, no incluyas una cláusula de resolución de controversias, vía judicial o arbitraje, eso es un riesgo. Sin ninguna duda. Si lo incluimos, al menos sabremos dónde se va a resolver el conflicto en caso de que el conflicto se produzca. ¿Que nunca se produce? Fantástico. Pero si se produce, sé que tengo que acudir a la vía arbitral o a la vía judicial. Mi recomendación, en un caso o en otro, mirar, el arbitraje ni es tan rápido frente a la vía judicial porque tenéis que pensar que un procedimiento arbitral termina en un laudo y el único que tiene competencia, el único que tiene legitimidad para el reconocimiento y ejecución de laudos son los jueces. Luego, por mucho que un procedimiento de arbitraje dure entre 6 y 12 meses, frente a la media de un procedimiento judicial que en España, en primera instancia, estamos en 525 días, ¿no?, por institución civil o mercantil, pues es muy difícil que luego lo que yo gané al principio lo perderé después cuando tenga que ir a un procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, ¿no? Lo de que es mucho más económico en la vía arbitral frente a la vía judicial, yo discrepo la medida en que los procedimientos arbitrales tienen su coste, ¿no?, y depende, lógicamente, de la corte de arbitraje a la que tú acudas, la cuantía será mayor o menor, te vas a la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Alicante, tienes unos gastos de administración iniciales y luego cada árbitro que interviene siempre un número impar, generalmente siempre son tres porque nunca vas a someterte al arbitraje de un solo árbitro, ¿no? Bueno, pues un porcentaje sobre el objeto del litigio, luego evidentemente vas a ir defendido por letrado, con lo cual lo del carácter económico también es relativo. Y lo de que es mucho más eficaz o que hay mayor confianza en el arbitraje frente a la vía judicial, pues también es discutible, es cierto que el árbitro, los árbitros son especialistas en la materia, pero bueno, los jueces siempre se pueden auxiliar de los peritos y a través de los peritos, de las periciales, pueden perfectamente resolver cualquier conflicto. Yo creo que hay que estar al contrato concreto y mi regla, si me permitís, ¿cuál es? Si nos movemos dentro de la Unión Europea en contratación internacional, ya sea compra-venta, agencia-distribución, etcétera, dentro de la Unión Europea, como las reglas del juego que manejamos para la resolución de controversias y el reconocimiento y ejecución de sentencias son las mismas, porque tenemos un lenguaje común representado por varios reglamentos europeos, porque ya Bruselas desde el año 97 se ha preocupado por regular esta materia y evitar los conflictos de jurisdicciones y tratar de buscar la libre circulación de las resoluciones judiciales, es decir, que una sentencia en materia de incumplimiento contactual en Italia pueda desplegar efectos en España con poco más que un mero control formal y lo mismo pase con una sentencia española en el Reino Unido o en Francia, bueno, yo creo que dentro de la Unión Europea yo miría a la vía judicial. Fuera de la Unión Europea, en aquellos países que formen parte del Convenio Nueva York del 58 sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, miría al arbitraje, miría al arbitraje. Y la inmensa mayoría de los países con los que las empresas nuestras de la provincia de Alicante suelen trabajar son países firmantes de ese convenio de Nueva York del 58. Y te puedes encontrar con países donde ni uno ni otro y el único que me viene a la cabeza es Corea del Norte, Corea la mala, no la buena, Corea del Norte. Corea del Norte no forma parte del convenio de Nueva York del 58. No hay ningún convenio de cooperación judicial firmado ni con España ni con el resto de Estados miembros de la Unión Europea. Pues, ¿eso significa que voy a dejar de venderle a Corea del Norte o a prestarle servicios a empresas norcoreanas? No, sino simplemente que tenga en cuenta que tengo que buscar otros mecanismos para poder asegurar el cobro de la mercancía, la recepción de la mercancía, el cobro por el servicio que le he prestado, habrá que ir a un pago anticipado, habrá que conseguir buscar un medio de pago adecuado, etcétera, etcétera. Pero nunca voy a descartar el vender, ¿no? Es decir, al final, esa planificación jurídica de la que hablábamos al principio, tan necesaria en general, ¿no? En contratación internacional y más si cabe ahora en situaciones como la del COVID-19, nos obliga a tener que hacer una adecuada planificación a la hora de suscribir un contrato del tipo que sea con el país que sea, ¿de acuerdo? Entonces, como la canción arbitraje o vía judicial, pues depende, ¿de qué depende? Pues depende de según cómo se mire. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta, vamos a ver, así también de manera breve porque nos preguntan, ¿cuáles deberían ser los rasgos característicos qué piensas tú Alfonso en un contrato mercantil? Bueno, sobre todo y yo creo que situaciones como la del COVID nos dan la razón, nos dan la razón, tenemos que siempre ir a la construcción de contratos mercantiles internacionales del tipo que sea, insisto, compra-venta, agencia-distribución, yo invento franquicia, contratos que sean claros, que sean sencillos y que sean congruentes, es decir, la claridad, la sencillez y la congruencia para mí son las notas características de cualquier contrato mercantil internacional. Hablamos de claridad en cuanto al lenguaje, es decir, tenemos que hacer contratos que se entiendan, que se entiendan. Hablamos de esa sencillez en cuanto a la extensión, los que nos dedicamos al derecho tenemos esa rara manía de lo que se puede decir en dos palabras, lo decimos en tres párrafos, porque parece que los contratos hay que venderlos al peso, no, es decir, el papel evidentemente lo soporta todo y no pasa nada porque el contrato lo engordemos y que tenga 15 o 20 páginas, si realmente son necesarias esas 15 o 20 páginas, es decir, tenemos que ir a la sencillez en cuanto a la extensión y luego la congruencia, tenemos que ser congruentes con lo que firmamos, lo he dicho antes, si un contrato obliga, vincula, exige, es decir, si el principio de pacta es la clave en materia de contratación mercantil internacional, no asumamos obligaciones que no somos capaces, que no vamos a ser capaces luego de cumplir y que nos van a generar un conflicto, una controversia con la otra parte, o que incluso nos generará un conflicto, una controversia y a corto o medio plazo lo que nos va a provocar es que perdamos el cliente. Vale, vamos a ver, según tu experiencia, tenemos aquí otra pregunta que dice ¿qué pueden y deben hacer las partes contratantes ante el COVID-19? Desilusión, suspensión, cumplimiento, es un poco lo que hemos comentado antes, claro. Claro, es un poco lo que hemos comentado antes, yo creo que hay que ir al caso concreto, es decir, hay que analizar cuáles son, cuáles eran las obligaciones que las partes habían contraído, qué obligaciones se habían cumplido antes de la situación de la declaración del estado de alarma y de esta situación de pandemia, cuáles son los derechos que cada una de las partes tienen y a partir de ahí buscar el reequilibrio y el reequilibrio a veces puede pasar por la suspensión del contrato perfectamente, es decir, yo tengo contratado una entrega de una mercancía, estaba pactado que la mercancía se entregara por no sé, el día 1 de abril, pero mire usted, estamos en estado de alarma, hasta que no se levante el estado de alarma no le voy a entregar la mercancía, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ir de la suspensión del contrato a en última instancia a la resolución del mismo, pero no al revés, es decir, lo que ahora estamos escuchando que es que primero el COVID-19 lo que implica es resuelvo definitivamente el contrato, no puedo cumplir con las obligaciones derivadas del contrato y tengo la justificación ideal, ¿no? Es decir, estoy en una situación de insolvencia, lo siento mucho, me entregaste ya los zapatos, pero no puedo pagarte por ellos, me entregaste la máquina en el ejemplo que os he puesto, pero no puedo, o te pagué por ella, pero ahora quiero que me devuelvas el dinero porque no tengo liquidez, no, mire usted, veamos cuáles eran las obligaciones de las partes, qué es lo que estaba escrito o qué es lo que se acordó, si no está en un contrato, pero habrá seguro unos intercambios de correos electrónicos, unos presupuestos enviados, unas ofertas comerciales, es decir, hay toda una serie de pruebas de vida de esa relación contractual, vamos a examinarla y vamos a ir de menos a más, de lo menos gravoso que sería la suspensión del contrato, que sería, pues, conceder un plazo suplementario para el pago, que sería un descuento en la deuda que se haya contraído, a lo más gravoso que implica, lógicamente, la terminación anticipada del contrato por una causa como es la del COVID-19. Teníamos aquí una pregunta por el chat que más o menos la has contestado ahora, porque dice, ¿puede instar la resolución del contrato al amparo de la cláusula que ha mencionado de Rebus si está en Tibus? Pues, está contestado. Sí, yo creo que sí, es decir, o sea, la idea es, están así las cosas, ¿no?, como consecuencia de esta situación, bueno, vamos a estudiar qué es lo que pasa, es decir, vamos a estudiarlo y vamos a tratar de, esto, por ejemplo, es muy habitual, ¿no?, es decir, tú te encuentras en contratos incluso, yo me he encontrado con contratos de compra-venta donde al final lo que las partes hacen es compra-venta, incluso contratos de distribución comercial, algún contrato de colaboración comercial, etcétera, nacionales e internacionales, ¿no?, y las partes suelen incluir una cláusula de fuerza mayor, pero al final son cláusulas de estas de copiar y pegar, ¿no?, es decir, bueno, en situación de fuerza mayor o en casa, si se dan causas de fuerza mayor se podrá resolver el contrato o tendrá derecho a entregar la mercancía más tarde, bueno, vamos a ver, eso hay que ponerlo en el contexto concreto, ¿qué es una causa de fuerza mayor?, en el momento concreto, pues una causa de fuerza mayor puede ser una huelga de los transportistas que ha sido declarada, una causa de fuerza mayor puede ser los problemas que durante mucho tiempo han tenido los exportadores de productos otofrutícolas cuando han intentado introducir sus productos en Francia y han sufrido el ataque de agricultores franceses en la frontera, por ejemplo, o la situación del COVID-19 actual, pero vamos a estudiarlo, es decir, yo siempre recomiendo que en el contrato, entonces, sería causa de fuerza mayor, entre otras, pueden ser, bueno, pues una huelga de transportistas, un fenómeno meteorológico, un terremoto, entre otras, pero no vamos a circunscribir el caso solamente a esas tres o cuatro cláusulas concretas, porque eso al final un poco me lleva a esa idea, es decir, la contratación internacional que al final es la niña fea del comercio internacional y yo lo entiendo porque es mucho más divertido el marketing internacional o la financiación o la fiscalidad, mucho más bonito que vengan y te digan cómo tienes que adaptar un producto o cómo vas a poder ahorrarte un IVA a la hora de exportar o no, si te interesa montar una sociedad en país extranjero para los divididos, eso es mucho más vistoso que la contratación internacional, la contratación internacional no es vistosa, pero bueno, es que no tiene por qué serlo, que se trata en definitiva de las reglas del juego, tenerlas claras, estar el tiempo que tengamos que estar, hay contratos lógicamente que en función de las posiciones de las partes de fuerza, pues uno puede estar hasta meses negociándolos y una vez que se ha negociado se guarda el contrato, los mejores contratos son los que están guardados en el cajón, esto es como el seguro del automóvil, es decir, los que si hay buenos conductores pues tendréis solamente o llevaréis solamente el seguro obligatorio, los que ya tenéis ahí cierto temor consigo mismo a la hora de conducir, pues entonces os hacéis un seguro a todo riesgo, con franquicias y si ya sois un desastre como pueda ser yo, pues yo tengo un seguro de estos a todo riesgo sin franquicias y sin nada, donde solamente me cabreo una vez al año cuando me viene el pago de la prima correspondiente, ya está, pues lo mismo te pasa con el contrato, pero el resto del año donde está la póliza de seguro está guardada en la guantera del coche, de acuerdo, el contrato es lo mismo, has negociado un buen contrato que defiende tus intereses, que busca esa situación de equilibrio, tienes claras las reglas del juego, cuáles son tus obligaciones, cuáles son las posibilidades que tienes para rescindir o no un contrato, suspenderlo, etcétera, etcétera, cuando ya eso lo tienes claro, el contrato lo guardas y si algún día surge el conflicto, lo pones encima de la mesa y respiras diciendo, bueno, tengo un buen mecanismo para poder resolver el conflicto que se haya podido plantear, incluso las cláusulas que decíamos antes al hilo de la pregunta tuya Isabel, vía judicial arbitraje, muchas veces el incluir en un contrato una cláusula de resolución de controversias en vía judicial en favor de tribunales españoles o de arbitraje en favor de una corte de arbitraje española, no es porque seamos nacionalistas y que pensemos que nuestros tribunales y nuestras cortes de arbitraje son las mejores, que no voy a decir yo que sí, hay otros tribunales que son de otros países del mundo que son mucho más rápidos que los nuestros, incluso la especialización puede ser mayor y lo mismo ocurre con algunas cortes de arbitraje pero los nuestros en comercio internacional pues evidentemente funcionan y funcionan bien, el incluir una cláusula que diga que en caso de litigio me voy a someter a los juzgados y tribunales de la ciudad de Alicante España o de los tribunales de la ciudad de Murcia España, al final lo que supone es si surge el conflicto o la otra parte tiene en su cabeza la idea de litigar contra mí una cláusula de ese tipo lo que hace es desincentivarle ¿por qué? porque si la otra parte se encuentra en Ámsterdam en París en el Reino Unido de momento sabe que si tiene que litigar contra mí pues va a tener que venir a Alicante a Murcia va a tener que litigar con las normas procesales nuestras va a tener que hacerlo en nuestro idioma va a tener que buscarse un letrado que opere aquí luego en definitiva es un coste en tiempo y en recursos económicos ¿no? Al final son cláusulas que lo que hacen es desincentivar porque sin ninguna duda lo deseable en contratación internacional y ante el incumplimiento de un contrato internacional en situaciones antes del COVID durante y después del COVID es que nunca vayamos a un conflicto ante los tribunales o ante una corte de arbitraje que se trate de resolver siempre de forma extrajudicial vamos a ahorrar en costes sin ninguna duda ya sé que eso implica tirar piedras contra mi propio tejado pero pero en definitiva no tiene que ser sincero y dar los mejores consejos que uno que uno conozca ¿no? Pues teníamos una última pregunta pero bueno pero también veo que la has respondido ahora decía dice en los conflictos a nivel internacional ¿hay alguna cláusula que pueda articular en el contrato para poder en la mayoría de los casos traer el conflicto a la jurisdicción nacional? A ver sí que es cierto sí que es cierto que si tú no pones nada perdona Isabel decías no no ya decía con independencia del domicilio fiscal de la empresa o del lugar de la línea del contrato claro claro sí que es cierto que a veces no ponemos nada en un contrato porque se nos ha olvidado la gran mayoría de ocasiones de hecho pensar que las tráusulas de resolución de controversias y de ley aplicable que esa es la segunda parte de la película no solamente se trata de ver quién resuelve el conflicto si un juez o un árbitro sino con qué ley lo va a hacer si es un contrato de compraventa internacional de mercaderías empresa española que vende a otra que está en Holanda y el pago hay que hacerlo en Holanda pero la entrada de la mercancía en Portugal no se trata solamente de si resuelve el tribunal español el portugués o el holandés sino el que se haya declarado competente con qué ley con qué derecho con qué normas va a resolver el conflicto si con la española la portuguesa o la holandesa eso nos lo dice y nos lo dice muy bien en el ámbito de la Unión Europea pues diferentes reglamentos comunitarios pero a veces no ponemos nada y no ponemos nada porque se nos olvida y en otras ocasiones lo hacemos porque realmente no queremos poner nada me explico siempre a nivel internacional una empresa que quiera reclamar que quiera demandar siempre lo va a poder hacer ante los tribunales del lugar donde la parte demandada tenga su domicilio el domicilio del demandado siempre va a ser un criterio que opere en contratación internacional salvo que estemos hablando de contratos de compraventa de bienes inmuebles y salvo que estemos hablando de una serie de contratos donde hay que proteger a una de las partes débiles en la relación jurídica como son los contratos laborales internacionales los contratos celebrados por consumidores y los contratos de seguro pero fuera de inmuebles seguro consumo o trabajo siempre tengo la vía de el domicilio del demandado esa es una vía y alternativamente al domicilio del demandado tenemos otras posibilidades de ataque en compraventa pues si no decimos nada no pactamos lo contrario no se incluye en el contrato una cláusula que diga lo contrario porque si se pacta prevalece esa autonomía de la voluntad de las partes sobre cualquier otra decisión bueno pues si no se dice nada compraventa será el lugar donde se ha entregado debiera entregar la mercancía y prestación de servicio es el lugar donde se ha prestado o debiera prestar el servicio me detengo brevemente Isabel porque sé que estamos ya ahí al filo pero un poco para entenderlo todo ¿no? en relación con la compraventa y ese criterio del lugar donde se ha entregado debiera entregar la mercancía ¿qué importante es en contratación internacional y qué poca importancia le damos por otro lado a los términos comerciales internacionales a los Incoterms ahora desde desde enero de este año 2020 tenemos una nueva edición de los Incoterms 2020 parece que que ahora todo pasa por los Incoterms 2020 ¿no? prolifera los las actividades formativas como como las setas ¿no? los libros bueno el que suscribe está terminando uno o sea que que yo me sumo también al carro pero que me da lo mismo porque uno puede seguir una empresa que esté tranquila que puede seguir utilizando la versión del 2010 la del 2000 incluso la del año en 1990 que no pasa absolutamente nada que eso es el juego de las voluntades de las partes ¿no? pero ¿qué importancia tiene el Incoterms desde el punto de vista jurídico? porque el Incoterms te está marcando el lugar donde se entrega la mercancía las partes han pactado que la mercancía se entregue en condiciones en fábrica en el Chalicante España o que se entregue en condiciones FOP en Valencia como te está marcando el lugar donde se entrega la mercancía si las partes no han pactado otra cosa y salvando el domicilio del demandado siempre vas a tener la posibilidad de presentar la demanda ante los tribunales del lugar donde la mercancía se ha entregado debiera entregar luego el Incoterms en la práctica te permite fijar un criterio de determinación de la competencia judicial internacional muy bien pues muy muy interesante Alfonso muchísimas gracias muchísimas gracias por la ponencia por las preguntas y las respuestas y por habernos acompañado esta tarde también muchas gracias a todos los que nos nos acompañan virtualmente deciros que mañana bueno mañana o pasado pero vamos en breve os vamos a mandar un email con la ponencia con el webinar donde bueno pues os formularemos una pequeña encuesta de calidad y además os pediremos que nos comentéis aquellos temas que sobre los que estéis interesados para futuros webinars Isabel si me permites daros las gracias a todos vosotros daros las gracias a a cura a Ana Juan Carlos a Fundesé en Business School a ti Isabel por la por la confianza por la invitación a todos los los asistentes porque bueno yo sé que es complicado ¿no? aunque aunque la gran mayoría pues tengamos la suerte de estar en casa teletrabajando con la familia etcétera es complicado conectarse un un martes a las 7 de la tarde y si me permites os voy a os voy a facilitar pues un un pequeño trabajo que tengo sobre contratación internacional sobre riesgos jurídicos en contratación internacional un manual mío publicado hace algunos años con el ICES tengo todos los derechos puedo regalárselo absolutamente a quien quiera y os lo voy a enviar en formato digital para que por favor se lo hagáis llegar con 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 la intervención mías y con la encuesta pues a los a los participantes en este en este webinar muchísimas gracias claro que sí pues entonces mucho más en esa información que os vamos a enviar junto al webinar tendremos un regalo de de Alfonso muchísimas gracias gracias a todos y gracias por aceptar el récord y nada yo voy a terminar con un pequeño inciso de public de public tenemos en la en la web bueno pues podéis navegar a través de nuestra web tenemos la nueva formación planificación de la formación online con cursos de y programas de diferente contenido y os invitamos a que a que naveguéis por la web conozcáis nuestra oferta formativa y bueno y colaboréis y podáis participar en alguna de los de las propuestas que planteamos también deciros que desde la escuela jurídica tenemos pero ya son máster de más de larga duración que empieza en octubre pues también ya que hoy el tema era del ámbito legal pues os invito a que a que bueno pues veáis la formación que tenemos la oferta y para cualquier consulta que tengáis estamos tanto Fundación como Acora a vuestra disposición muy bien Alfonso buenas tardes gracias a todos buenas tardes nos vemos en el próximo webinar chao gracias hasta la próxima adiós chao chao Gracias por ver el video.